De ser la ciudad de la industria y el comercio, la metrópolis de Centroamérica, San Pedro Sula se está convirtiendo en el desierto de los negocios cerrados. En una urbe donde sus comerciantes uno tras otro van cerrando sus empresas, que son fuente de empleo y motor económico de la ciudad. Basta con recorrer algunas calles y avenidas para darse cuenta de la gran cantidad de locales vacíos que están en venta o en alquiler. Sus dueños simple y sencillamente se rindieron y otros están a punto de tirar la toalla. Pero, ¿qué los llevó a tomar esta decisión? Veamos este relato. Bueno, nosotros estamos sufriendo el flagelo de la extorsión, ya no aguantamos ese flagelo, nos tiene reventado el impuesto, el mal llamado impuesto de guerra, los impuestos municipales, el incremento a la energía eléctrica, el incremento al agua, ya estamos reventados, no habíamos que hacer. Hemos tomado una decisión de cerrar el negocio. Dejarían de trabajar alrededor de ocho empleados, entre madres solteras son la mayoría. La energía eléctrica, son cuotas impagables, pues, como que quieren reventar al pueblo, al pueblo humilde, al luchador, al trabajador. Usted mira que le incrementan a todo, a la canasta básica, a todo, y no baja. Cuando yo me recuerdo de San Pedro Sula, porque soy nacido en el mero centro de San Pedro Sula, era una belleza. Usted podía caminar libre, vendía lo que usted quería, y la gente compraba con seguridad, no con el miedo ni con el temor que ahora acampa. Mientras tanto, un comerciante que trae mercancía usada de otro país para vender o se dedica a la encomienda de artículos usados, estos son los precios que debe pagar. Para el 2010 se estimaba que un contenedor pagaba 40 mil empiras. En el 2013 tuvo un incremento a 90 mil empiras, de los cuales 60 mil iban directamente al estado de Honduras. Y lo más se distribuía en las aduanas entre mordidas, según las declaraciones de un testigo protegido. Para este 2014, un contenedor ya tiene el precio de 135 mil empiras a 140 mil empiras, de los cuales 95 mil van para las arcas del estado, como es debido, y nuevamente los restantes se pierden misteriosamente en las aduanas. Las multas son 10 veces la cantidad de la diferencia del monto que sobrepase el contenedor. Si un contenedor se sobrepasa 10 mil empiras, tendrá que pagar 100 mil empiras y puede enfrentar hasta tres años de prisión, agregándole la suma de 30 mil empiras mensuales que deben pagar por el impuesto de guerra. También son asediados por los delincuentes que los asaltan y roban su mercadería. Es desesperante porque ya no se soporta la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad. Cada vez estamos pagando más por estar seguros cuando más inseguros estamos. Un grito de alerta de los que tenemos un negocio pequeño, mediano, grande, para que las autoridades puedan reaccionar ante esta ola de delincuencia. Usted puede ver muchos edificios cerrados, muchos negocios cerrados, lo están cerrando y las autoridades tienen que tomar una medida. Los que se dedicaban a traer carros y a venderlos se han retirado en un 85%. Según sus versiones, a la hora de hacer el traspaso de los vehículos ya vendidos, nunca se los realizaban con efectividad y el carro siempre quedaba a sus nombres sin darse cuenta. Y al paso de los años, los impuestos de varios carros se acumulaban a sus nombres. La sorpresa llega cuando tenían que pagar hasta 200.000 empiras en impuestos de los vehículos que ya habían vendido y que otra persona utilizaba. Algunos nunca circularon porque eran traídos para repuestos, teniendo que cerrar así sus negocios y dejando sin empleo a miles de pintores y mecánicos y a los propios importadores de vehículos. Según nuestras investigaciones basadas en relatos por comerciantes, estas son las principales causas del cierre de sus negocios para irse a otro país. La extorsión por parte de los delincuentes, los constantes asaltos a sus negocios, los altos impuestos, el temor de las personas de circular por San Pedro Sula, el alto costo de la energía eléctrica tomando en cuenta los constantes apagones y el alto precio de los combustibles. Lamentablemente la ciudad prometedora, donde los sueños se hacen realidad, las familias salen adelante y todos llegan con esperanza de cambiar su vida con su trabajo, está a punto de colapsar. La inseguridad su peor enemigo y el comercio podría quedar solo en leyenda.